A mí me motivó y me inspiró iniciar mi negocio en Aysenvela, más que nada fue la necesidad de generar ingresos extras. Eso fue al principio, yo quería generar pues un poquito más de dinero porque no me estaba alcanzando, era en plena pandemia, entonces eso fue lo que al inicio lo que me motivó, querer un poquito más. Después de eso, conocer el plan de carrera me fue motivando y más que nada querer una mejor vida para mis hijos. Es mi mayor motivación. El consejo que yo le daría a otras emprendedoras es que se empapen, que investiguen, que se capaciten y que se pongan metas, porque sin metas no sabes a dónde vas, no sabes ni para qué estás trabajando. Entonces yo les aconsejo que se pongan las metas, que tomen su negocio en serio, porque ese es un negocio en serio, es una carrera, hay mucho aquí para ellas, pero eso sí tienen que tomárselo en serio, que es un negocio de verdad. Te podría decir que mis logros más importantes y que más valoro aquí, el principal, es que no tengo un jefe, que no tengo un jefe que me diga, oh, no, no puedes ir con tus hijos, o no, no te doy permiso para ir a este festival, o otra vez que me diga, otra vez si quieres permiso para ir con tus hijos. Eso, tener el tiempo y la posibilidad de poder estar con ellos en sus momentos más importantes, llevarlos, recogerlos de la escuela, eso es uno de los más importantes, mis logros que más bendecida me siento en este momento, que puedo hacer eso, el tiempo con ellos. Y otro es, pues, también el auto, que me he ganado el bono de auto, manejo, manejo hace un año un auto del año, imagínate, que no me imaginaba, o sea, no estaba ni en mis sueños, eso, en mis sueños sí estaba poder, lo que dije anteriormente acerca de mis hijos, sí estaba, era un sueño para mí y lo cumplí. Así que me siento bendecida con este negocio. Estoy en mi segundo viaje aquí en Las Vegas, entonces, y muchos bonos en joyería, bonos en efectivo, entonces han sido muchísimos logros, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia de hace dos años, la aurora que era y la que soy ahora? Te diría que es una transformación que no me reconozco. El hecho de estar aquí contigo, aquí, platicando esto, ha sido una gran transformación, ha sido, he vencido miedos, temores de estar en cámara, de estar platicando con personas, de sentirme, me sentía, era muy, muy insegura, muy, te diré que mi autoestima ha, he crecido bastante, tanto profesional como, este, en mi persona, ha sido un gran crecimiento, un gran cambio, te diría que no me reconozco. Y mucha gente lo ve, porque como empecé a trabajar en redes sociales, ellos me dicen, wow, yo te veía que no hablabas, que eras muy tímida, y ahora mírate cuánto has crecido. Entonces ha sido un gran cambio. Y más que nada me lo ha dado el querer superarme, el querer, porque a veces decimos, no, pues yo quiero salir adelante, pero no hacemos nada por cambiar eso. No nos capacitamos, no tratamos de aprender, de investigar, de leer, más que nada que ese es un hábito que he tomado ahora. Entonces te diría que es un cambio tremendo. Soy Aurora Hernández, oro máster y platino, y con solo lucir, mostrar, compartir y publicar, estoy transformando mi vida con Aysenvela.